Estas imágenes grabadas por habitantes del barrio El Rodeo evidencian los momentos de angustia que se vivieron en ese sector tras el incendio que se registró esta tarde. En minutos, las llamas consumieron esta bodega de muebles. Un empleado murió al ser alcanzado por las llamas cuando intentaba sacar sus pertenencias. Otras dos personas resultaron lesionadas. Según los testigos, la emergencia habría sido provocada por un equipo de soldadura que era utilizado en el tercer piso de la edificación. Las llamas también afectaron el cableado eléctrico de la zona, dando origen a un apagón que se extendió por varias horas. El incendio dejó pérdidas millonarias en el establecimiento comercial. ¡Gracias!